¿Qué tal amigos míos? Hoy... ¿Qué calor hace? Voy a montar dos terrarios para las crías que ya no son tan crías, son pequeñitas todavía, de las morelias Voy a hacer dos terrarios súper sencillos súper fáciles de limpiar y además, a la vez, lo vamos a hacer que sea estético, pero dándole protagonista a la... a la serpiente... protagonista, no, protagonismo a la serpiente porque a veces hacemos terrarios súper raros y luego la serpiente se te queda metida por un sitio y no la vemos ¿Vale? Así que le vamos a dar protagonismo a la serpiente ¿Ven? Y vamos a hacer estos dos terrarios, 30, 30, 40 Como son pequeñas lo bueno es que lo hagamos vayamos subiendo de tamaño a medida que ellas crecen, para que encuentren mejor el agua, para que encuentren mejor la comida, aunque la comida se la daremos con pinza ¿Vale? Pero os iré explicando un poquito sobre la marcha Voy a sacar dos, que son las únicas dos que nos quedan las hemos tenido siempre en el otro local o sea que nunca han estado expuestas de las 13 solo nos quedan dos y digo, ya es momento de sacarlas del tupper y meterlas en un terrarieto y que la gente las vea para el que se enamore Además, el que quiera alguna de las serpientes, que no se ponga en contacto conmigo, que escriba un email a info.terribilis.net para preguntar por qué se venderá con el terrario y todo completo o sea, si las quiere, ¿vale? Así que os voy a explicar cómo lo voy haciendo, ya se ve que le he cogido y le he puesto un vinilo a los lados luego le pondré luz, pero primero lo quiero sin luz para que luego se vea mejor el contraste y haré dos tipos de terrarios muy similares, pero a la vez muy diferentes unos con más ramas y otros con menos ramas ¿Vale? Será muy sencillo será muy efectivo y será la bomba y será lo mejor que puedes hacer para tener una Morelia Viridis como Dios manda Así que antes de nada mirad el mono y recordad suscribiros al canal el que no esté suscrito que voy pasando lista voy pasando lista y alguno no me seguís no puede ser ¡Vamos con el vídeo! Bueno, lo primero que voy a hacer es meterle turba, ¿vale? estas las tenía con papel que está muy bien cuando son pequeñas pero ya tienen un tamaño y la turba me va a venir muy bien ¿Vale? me va a venir muy bien para darles humedad ¿Cómo hago yo la humedad? Pues muy fácil esto me lo explico mi hermanito mi hermanito Nacho Solano que es que cuando se ha secado ya cuando ya se ha quedado bastante seco lo que haces es echar un chorro de agua pero no una lluvia ni nada de eso no o sea una lluvia al día y tal no, no, no yo no les tengo lluvia no les tengo nada lo que hago es cuando eso ha bajado ya la humedad bastante se ha quedado seco lo que hago es ¡pam! mojarle el sustrato ¿para qué? porque ellas cuando quieren mudar se pasean por el sustrato y tal que tengan humedad y que muven ¿vale? entonces le pongo un poco de turba le meto un pelín de turba ¿vale? tal que así ahora está seca y con esto será suficiente aunque también le voy a poner en las dos esquinitas le voy a poner un poquito de espagno que eso aguante un poquito más la humedad que la turba así tenemos siempre un... bueno que cuando se ha secado la turba pues todavía le queda el espagno aún húmedo ¿vale? así que voy a colocarle en las esquinitas el espagno y lo vamos viendo ¿vale? el espagno puede venir así viene prensado y el espagno es un tipo de musgo es un musgo que es el que más aguanta la humedad se utiliza sobre todo yo en terrarios por ejemplo cuando quiero poner una planta en un tronco lo que sea una bromelia le puedo poner un poquito de espagno ahí para que aguante un pelín más la humedad donde tiene las raíces también las orquídeas y todo esto antes de ponerla en el tronco lo que hacemos es ponerle un poquito de espagno para eso para cuando se ha secado todo tenga todavía ese remanente de humedad entonces esto se puede meter en agua lo metes en agua y crece la hostia pero aquí lo que voy a hacer es cortar un par de trozos y se lo voy a poner en las esquinitas luego cuando yo veis así cuando yo lo riegue eso crecerá vale súper sencillo ya os digo que lo que quiero es un terrario sencillo sencillo efectivo y bueno sobre todo eficiente que es lo que tiene que ser tenemos que hacer terrarios para este tipo de animales porque no son dendrobates que sean fáciles de limpiar que hagas pim pam y fuera vale ahora yo entiendo como lo hago que todos los elementos los podamos sacar si yo hago un fondo y pego los troncos será imposible limpiarlo y si un día me pillan piojos o sea me pillan ácaros cualquier historia como lo limpio tengo que destruir el terrario de esta manera no y además en mi experiencia veo que acaban quedando mejor las terrarios sencillos vale y recordar menos es más voy a colocar los troncos que más o menos he mirado ya veréis tío es que quedará brutal cuando encienda las luces ahí se flipa ya lo verás vale primero voy a poner esta vale es una raíz roja mira ven es una raíz roja y solo le voy a poner esto vale buscaré la manera de que se quede de que quede fijada y sobre todo que tenga trozos de tronco que los tenga así bastante rectos porque a ella le gusta ponerse en recto vale ellas deben poder bajar al bebedero con facilidad y luego subirse y escoger la parte que más les gusta por el gradiente térmico estos terrarios tienen doble ventilación tienen ventilación frontal y ventilación superior lo cual hará que la ventilación sea perfecta vale así que de momento pongo este tronco y ahora voy a ponerle los otros dos aquí al siguiente voy a hacer algo más ramificado mira voy a ponerle primero este aquí más o menos así ahora lo voy a mover para que quede como a mi más me gusta y este que es un rollo más arbolito vale que tiene bueno pues tiene bastante más rama se lo pondré de manera que quede fijadito vale que pueda cerrar la puerta ves así ves aquí tiene un montón de sitio donde ella ponerse vale así que así más o menos es que me parece ya perfecto está fijado y yo si un día quiero sacar para limpiarlos los saco y ya está por eso no los voy a pegar si los pegase le podría poner un puntito de cola térmica y ya está algo que lo pueda sacar vale así que muy sencillo muy sencillo y y para toda la familia otro de los elementos importantes son los bebederos sabed que las morelias igual que las coralus igual que todo esto tienes que tenerle siempre agua fresca y disponible fresca no quiere decir que esté fría quiere decir fresca o sea que esté recién que no esté que no lleve una semana puesta que es cuando más beben si los que tenéis sabréis que cuando le cambiéis el agua normalmente veréis que bebe vale entonces estos bebederos son profundos son profundos y ofrecen pues bastante pues muy bien entonces le voy a poner estos dos bebederos y ¿sabéis qué? que ya está este va a ser el terrario decís vaya mierda no esperaos a verlo con luz y con la serpiente ir rondando ¿podría ponerle una plantita? sí de hecho probablemente se la ponga pero prefiero no ponerle nada de momento no le voy a poner nada de momento ninguna planta y menos musgo porque si aquí me tiras el musgo la serpiente seguramente cogería infección respiratoria porque con las viril mucha gente se piensa que se resfrían porque le salen las burbujitas y eso es por la cantidad de humedad que se le mete se le mete riegos y yo a las mías no las riego nunca ni a las crías ni nada y están todas vivas todas perfectas cuando hemos tenido viridis y hemos seguido los consejos de regarlas cada día y tal hemos tenido muchos problemas con ellas ¿vale? entonces eso no le voy a poner de momento ninguna planta y si le pongo o le queréis poner yo le pondría planta artificial para no tener que regarlas ni nada simplemente para darle un toque más verde un toque más fresco y para que ella pues oye pues a lo mejor que se sienta se sienta mejor pero vamos estas no han visto verde en su vida han nacido aquí y no les he tenido ninguna planta así que voy a pegarle una regadita a esto y voy a empezar ya a meter los bichetes vale voy a meter agüita y recordar porque esto lo he dicho muchas veces que las morelias son animales son reptiles arborícolas beben de la lluvia entonces hay que tener mucho cuidado que agua le ponemos si le ponemos agua de griffindor agua del grifo lo que vamos a darle es una cantidad a no ser que vivas en Madrid que tiene un agua buenísima le vamos a dar una cantidad de cal que acaban petando ¿vale? entonces le daremos agua de osmosis siempre siempre a estas dichas siempre agua de osmosis ¿vale? entonces le voy a regar esto para que el espagno crezca ahora os enseñaré como se pone lo poquito que le he puesto y lo mucho que crece y le voy a poner el agüita ¿vale? le meto aquí agüita ahora mismo esto estará húmedo ¿vale? tendrán humedad y como os he dicho no volveré a regar hasta que no vea que se ha secado al menos la turba bastante ¿veis? si os fijáis mira mira como ha ido creciendo esto ¿veis el espagno? y aquí esto le va a venir muy bien para cuando tengan que mudar yo a los padres me fallaban mucho con la me fallaban muchísimo con la con la muda tenían retención de muda y tal y no quería regarles por el tema que os he dicho antes os he comentado las infecciones respiratorias y lo que hice igual que les tengo un cacharrito a estas con agua le puse otro cacharrito con espagno empapado desde que lo hago así todas las mudas son perfectas que ganas tengo de meter estos bichos esperad que ahora ahora las metemos bueno aquí tengo la 5 está esto bueno está sucio no lo he limpiado porque si la iba a cambiar ¿para qué la iba a limpiar? ha derramado el agua y bueno el problema que hay ya que es que esto se les ha quedado pequeño entonces lo que ya para ponerla en el otro sitio voy a directamente las paso al terrariete ¿vale? esta es la 5 ¿vale? esta ya la habéis visto así que vamos a sacarla ya veis que tienen muy mala muy muy mala baita vamos a sacarla y la vamos a colocar aquí la 5 va a ir aquí venga bonita han comido mirad que barriguita tienen mirad que barriguita más bonita tienen ah sal venga las bellas están acostumbradas a estar aquí están aquí desde chiquetitas parece que no pero muerden fuerte fuerte ¿eh? mirad ¿vale? luego con luz lo miraremos mejor ¿eh? porque estos bichos hay que verlos con luz vale y aquí meteremos a la 3 ¿vale? mirad que cabeza tiene la 3 madre mía mirad que bicho tío mirad que gorditas mira, mira, mira ¡buah! va chiquitita venga venga, venga, venga toma al suelo espectáculo ¿eh? qué espectáculo mira, está aquí mirad que es que es una de las serpientes más bonitas que existen ¿eh? sobre todo cuando son pequeñas cuando son pequeñas es que son más bonitas que de mayor ojalá se quedasen así ojalá mirad que bonita mirad ahora la veremos con luz que es cuando estarán bonitas de verdad mirad como sube estos animales son expertísimos escaladores pero claro estas nunca han estado en un espacio tan tan grande ¿no? pero fijaos mirad que animalito ¡buah! esta que me ha pegado ya me ha intentado matar seis veces y aquí lo bonito que cuando ya la tienes en terrario ya se le puede ver bien como os he enseñado en creo que en algún short o reel no sé cómo no sé cómo se llaman en cómo hacen el caudal luring que es la colita esta negra que tienen ¿veis? la colita esta cómo la mueven como si fuese un gusanito que es su señuelo para cazar ¿vale? pero vamos tío es que son la leche aquí tenemos a la pepa a la pepa que tiene hambre y yo creo que no solo hambre tiene una huevada también en el estómago ya mismo nacen las crías ya mismo nacen les queda menos de un mes para que salgan las crías a ver qué bonita es espérate que voy a abrir para que se le vea bien la cara fijaos que las hembras normalmente son verdes completamente pero esta tiene rayas azules o sea eso solo lo tienen las hembras top ¿vale? que parecen machos de bonitas que son fijaos que ya la cadera comienza ahí hay hay que que habrán huevitos otra vez bueno vamos a seguir que vamos a ver el terrario ya acabado con las serpientes venga va bueno pues ya ya está ya hemos colocado las bestias le hemos metido la luz y le he metido y le he metido una plantita para que veáis vale para darle un toquecito pero fijaos como luce que simple es el terrario y como luce o sea mirad que pasada que bonito y cuando ya se perchen haceros una idea de lo bien que va a quedar esto lo que va a llamar la atención con el fondo negro el fondo negro y el animal amarillo las plantas o sea el eso verde bueno 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 mirad que bonito que bonito uno con menos rama un tronquito más a esta le he mojado pobrecita porque he tenido que mojar la planta y fijaos que bonita mirad que pasada que guapos quedan espérate que lo echamos para atrás echamos para atrás imaginaos esto en vuestra casa mirad mirad que chulo así que recordad vale hay muchos terrarios se ven muchos terrarios recién hechos que parecen que son una pasada y es así son una pasada recién hechos pero la gracia de un terrario es que o sea que dure para siempre lo máximo posible y para eso hay que hacerlo sencillo ¿se puede hacer mejor? sí pero mi recomendación es esta ¿vale? o sea terrarios sencillos fáciles de limpiar y terrarios para siempre toma que sea fácil controlar todo temperatura humedad todo y con esto hoy nos despedimos hasta el siguiente vídeo bicheros y bicheras Gracias.